Y de regreso a Somos Latinos, o VIP, la entrega más variada cada semana a través de Dominican York TV, transmitiendo también para Time Warmer Cable en el canal 79 y para Cancas Cable en Connecticut. Bueno, vamos a presentar a continuación un artista que ha estado con nosotros en otras ocasiones y que siempre trae un estilo refrescante, un estilo muy romántico, un estilo muy diferente. Yo quiero que recibamos aquí a Scarlett Fuertes. Así con ese. Bienvenida Scarlett una vez más. Gracias, un placer estar aquí. Te ve más fuertes que antes. Sí, siempre tratando de verse mejor para este público que siempre está en sintonía con todos nosotros. ¿En qué ha estado Scarlett en los últimos días, en los últimos meses? Bueno, en estos momentos estamos en un proyecto en la 104.7 FM. Soy la productora de Fran Girón y el show de Los Grandes. Y también trabajo como locutora con él. Aparte de eso, también tengo mi propio show que es de animación de fiestas infantiles, canto, hago una serie de cosas. O sea, estamos hablando con Scarlett la polifacética. Más o menos. ¿En el pluriempleo? Sí. Seguro que sí. La creatividad del pobre, dice mi esposo. ¿Y cómo puedes tú conjugar la comunicación a través de la radio, con el canto? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo funciona? No, simplemente trato de organizar mi tiempo, mi horario. Tengo un esquema, un schedule de todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo programar mis horas para trabajar, para buscar publicidad, para vender, para cantar? O sea, cuando uno tiene organización, todo lo puedes hacer. Eso es así. ¿Qué tenemos ahora para Somos Latinos VIP? Para el día de hoy los voy a cantar primeramente El Cigarrillo de Ana Gabriel y después vamos a cerrar con La Loba de Mila Incluso. La Loba. Bueno, pues escuchemos a Scarlett Fuertes en Somos Latinos VIP. Gracias. Gracias. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacío. Y a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente. Le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba. Recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Les conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido, de mis lágrimas sancas. Y aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera. Porque he intentado vivir a mi manera. Porque he dejado apagar el tributo de bajeza y pecado que hoy no se exige el mundo. A lo mejor estoy apagar o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído. Y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva. Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacío. Y a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Y a veces hasta pienso que ni siquiera existo como único amigo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.